Entramos con un turista que me comentaba que viene de la Ciudad de México. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Cristian Lorego. Buenas tardes. Ok, y más o menos, usted recorrió de Puebla a Cholula en el último del día de hoy. ¿Qué fue lo que le gustó más del recorrido? El tren es funcional, se ve que es bonito. Es una pena que ya lo vayan a retirar. Justo vine con mi hermano y con mi sobrina para conocerlo. No teníamos oportunidad. Y antes de que salga de circulación, creo que tuvimos oportunidad y venimos prácticamente nada más a hacer el recorrido en el tren. ¿Solo vinieron al tren turístico o solamente visitaron Puebla por eso? Hemos venido varias veces a Puebla, pero la intención de esta visita fue solamente venir al tren. Ok, ¿y el recorrido le gustó, le pareció? Es lo que vemos platicando. Incluso creemos que hasta como transporte público pudiera ser una buena opción. No nada más como para uso de turistas. Creo que también la población en general pudiera hacer buen uso del transporte. Es funcional. Es una pena que lo vayan a cancelar. ¿Usted cree que realmente sería una pena que lo cancelaran? O sea, que sí es funcional. Sin duda, es una pena. Si lo van a cancelar por motivos económicos, pues ahorita no está cobrando. Puede ser que ya con una tarifa se puedan sustentar, pero es mala idea que lo vayan a cancelar. ¿Recomendaría a algunos otros visitantes en los últimos días que vinieran al tren turístico? Sí, aparte que vengan con tiempo para que puedan hacer la fila, para que puedan venir a Cholula. Pero sí para que conozcan el tren, porque si va a ser por tiempo indefinido, hay todavía un par de días para que puedan venir y aprovechen para visitar el tren. ¿Y en los horarios del recorrido se le hacen favorables o le gustaría quizás a lo mejor algún cambio? Justo llegamos alrededor de las 11 de la mañana. Nos dijeron que la corrida era hasta las 4.50 de la tarde. Entonces, bueno, aprovechamos para comer, para dar una vuelta por el centro, pero quizás con horarios como de fin de semana que vimos que también tenían, para que más gente tuviera oportunidad de conocerlo, de poder estar aquí en el tren. Ahorita en el último recorrido de hoy, pues ya muchos vinieron de pie. ¿Ustedes les tocó asiento o de pie? De pie, justamente. No importó igual esperarnos, no importó también ser de los últimos, pero bueno, con la intención de estar en el tren, valió la pena. Perfecto, muchísimas gracias. Espero haya disfrutado nuestro tren turístico en sus últimas andadas. Muchas gracias. Que disfrute la ciudad. Gracias.